Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. De fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprecia caminar, soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no morarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. ¿Por qué cobro distinto, si yo trabajo igual? ¿Por qué cuesta el doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más? Me gritan de un coche, me asustan al pasar. Pues hija que borres y te han dicho guapa de esto, ya no te puedes quejar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no morarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. Y la maternidad, el techo de cristal. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen hadas, las que ya no volarán Y luchar por lo que es nuestro, lo señor no está hecho, y es tan mucho por lograr Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad Gracias por ver el video